La radio perfecto! Viste aquí, ya lo voy a estar aquí. Bueno, ya estoy hablando. Hola. Nosotros, no sé si ustedes lo conozcan, es la única volviendo a la publicada y es muy bien. Es muy bien. Es muy bien. Hola. 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 La. Wow. que hace tan famosos en la ciudad de México y bueno pues eso es todo espero que vengan el video y bueno, si dije ya, dije, adiós